La Alcaldía de Bayudupar tiene como reto garantizar todo un escenario, todas las herramientas y la capacidad instalada para que esta sea una ciudad innovadora. Por eso instalamos la primera semana de la innovación y el desarrollo empresarial junto con nuestro gobernador, con el director del Sena, con Cámara de Comercio, con Confasesar, con todos los actores gremiales que por supuesto en la cadena de la innovación tienen una responsabilidad importante. Por ejemplo, la academia, las universidades, el Sena, los institutos de educación técnica para el trabajo. Hoy le hemos dicho a nuestra sociedad que nuestro gobierno garantiza los espacios, garantiza la innovación. Tenemos anillo de fibra óptica, 61 zonas wifi se instalarán y por supuesto el apalancamiento, el financiamiento a ideas innovadoras. Y hemos presentado al nuevo gerente del proceso, el nuevo gerente de la economía naranja del municipio, que es la economía del emprendimiento, de la innovación, Nicolás Estornelli, que nos va a permitir que Baidupar camine por esa ruta, por esa línea, Smart City, Ciudad Inteligente. Además, todo el tema de tecnología, robótica, innovación y esta articulación con un gerente, con una cabeza que nos responda a metas, a indicadores. Creo que se inicia con pie derecho a la primera semana de la innovación y el desarrollo empresarial, dándole buenos anuncios a la ciudad y diciéndole a los jóvenes que necesitamos, esos jóvenes emprendedores, jóvenes que piensen en la innovación, jóvenes que se encarguen de la investigación. Una ciudad sostenible es una ciudad que piensa en la innovación. Una ciudad innovadora es una ciudad que garantiza el desarrollo integral y sostenible de sus comunidades. Alcalde, formación para el empleo, humanización del estatuto tributario e internacionalización de Baidupar, tres apuestas y tres compromisos del gobierno. Nuestro gobierno ha priorizado unos componentes estratégicos para la reactivación económica. Formación para el empleo, cualificación de la mano de obra, humanización del estatuto tributario, incentivos que atraigan más inversionistas y que oxigenen al inversionista local. Al mismo tiempo, explotar el turismo cultural, religioso, educativo, turismo en salud, ecoturismo. La agencia Pro Baidupar para la internacionalización de nuestro territorio. La estrategia Agrópolis para la reactivación del campo y generar la sinergia campo y ciudad. Y darle puntada al segundo renglón de la economía que es la transformación. Y por supuesto el tema y el componente importante de la innovación, la economía naranja, la economía del conocimiento. Que nuestros muchachos sientan en nuestro gobierno el apalancamiento para que sus ideas innovadoras empresariales puedan convertirse en una realidad. ¡Gracias por ver el video!